Top 5 frases del bromas Top 5 Vivimos en una sociedad donde hay socios Top 4 A veces me siento mal Y después acomodo la silla Top 3 Decolín Andría Top 2 Solitario Es la persona que controvisa las Top 1 Vivimos en una sociedad en donde si una persona no va Está diciendo palabras